Tomamos la delantera Estamos en agua, en espera Recargando Tenemos la delantera Cambiando cargador Cambiando cargador Cambiando cargador Cambiando cargador ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo poca munición! ¡Suscríbete! ¡Yo necesito cohetes! ¡Suscríbete! el enemigo misil de crucero aliado en camino no por equipos permiso para atacar cualquier amenaza y 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 el enemigo tiene todos los objetivos recupérenlos sistema trofi fuera necesito refuerzos en alfa y 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